Te diré lo que he aprendido yo en mi trabajo Gracias Hay dos tipos de personas Las que prefieren hablar Y las que prefieren hablar Las que se dedican a andar A veces se dedican a hablar Pero casi nunca hablan porque están andando Y los que suelen hablar Cuando llega el momento de andar ¿Sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Piden a gente como yo que ande por ellos Levanta del sofá ¿De qué te quejas? Si no haces nada por cambiar Solo ves la tele, cambia de canal Bienvenido a mi realidad No me ando con rodeo, no me paro a charlar Prefiero caminar con este bombo y rap Amo esta cultura, nadie me va a parar Los medios son basura, gobierna un criminal ¿Cuántas vidas ha llevado por delante? Sin que su mano fuera a manchar No me van a manejar Solo quieren carros caros para presumir por la ciudad Zapatos, bolsos, no saber en qué gastar Y luego no le dan utilidad Pero ¿qué más da? Si el que tiene mucho quiere más El que poco tiene se conforma y así va Dejamos de evolucionar Si por un papel pintado con un número Somos capaces de matar Triste realidad, pero cierta No, no quieren aprender La vida es un placer Por más que te empeñes En mostrarme lo malo Yo elijo lo que ves No quieren aprender La vida es un placer Por más que te empeñes En mostrarme lo malo Yo elijo lo que ves Ok, hay de la bandera desde casa Cada día pasa Mira al cielo y es el mismo Tu ilusión fracasa Te sobrepasas Vida te arrasa Hoy sientes en el corazón Que tienes una falsa apariencia Y la afluencia Hace que no te fijes en la turbulencia Provocada por tu incompetencia Permite sugerencia A los niños los educas Con amor, no con la iglesia Pa' ganar o no Pa' ganar es siempre Siempre acabaría con el papa Y con todos sus descendientes Condescendientes Le hincaría el diente Le sacaría su santa sangre Para dársela a mi gente Mi gente ¿Qué es lo que es? Lucha porque no te quiten Lo que conseguiste ayer Despierta Abre la puerta Piensa Somos más en masa Que las balas del rey Yo elijo No quieren aprender No quieren aprender La vida es un placer Un placer Por más que te empeñen Mostrarme lo malo Yo elijo lo que ves Yo elijo No quieren aprender Lo que veo La vida es un placer Por más que te empeñen Mostrarme lo malo Yo elijo lo que ves Crecite ser familia adinerada Con juguetes, con criadas Motos, coches Lo que te daba la gana Funcionaba Papi te daba la pasta El niño en copas se lo gasta Aparenta que es un gasta Y le llora a mami Cuando su cartera es tan blanca Arranca que te roba la banca No ves que solo te quieren por el dinero Entérate El corazón es lo primero Y no un montón de cero Valórate mujer Que no te quieran solo por darles placer No dejes que tu vida la controlen Tú eres dueña de tu ser Nada somos para ellos Nada eres para ellos La unión hace el poder Ángel y demonio anteriores Son a la iglesia Lo único es que aprovecharonse de gente necia No roban la cosecha Esconden el arco tras tirar la flecha Explotarás y encendió la mecha Ángel y demonio anteriores son a la iglesia Lo único es que aprovecharonse de gente necia No roban la cosecha Esconden el arco tras tirar la flecha Explotarás y encendió la mecha Ángel y demonio anteriores son a la iglesia Lo único es que aprovecharonse de gente necia No roban la cosecha Esconden el arco tras tirar la flecha Gracias por ver el video.